Mi nombre es Tomás Wilfredo Verdugo. ¿Qué te ha parecido este curso? Bueno, excelente. Yo se lo recomiendo a toda la persona, no importando la edad, que venga y que lo escuche y que lo presencie. Le va a ayudar a hacer muchos cambios en su vida. ¿Qué ejercicio te gustó más? Las metáforas, las metáforas vivas, los ejercicios que dio ella para que los hiciéramos aquí en las salas donde recibimos la clase. ¿Qué opinas del trabajo de la maestra Ana Luz? Creo que es un trabajo excelente. Yo le doy un 100. Se esmera mucho, está más de lo que puede aportar. Se esmera para que nosotros aprendamos. ¿Recomendarías este curso? Sí, lo recomendaría 100%. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.